¿Por qué dejar que una gripe altere tu vida? Si eres enfermo crónico o tengas la edad que tengas, vacúnate contra la gripe y evita que el malestar te frene, que la fiebre te afecte o acabes hospitalizado con graves complicaciones. No lo dudes, vacúnate, protégete y protege a los tuyos. Pide cita al 012 y no dejes que una gripe te altere la vida. Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.